El ají gustoso que me gusta a mí Sofía Pérez sonando con gusto, gustosa Mía es mía, solo mía Sencio Mercedes, Ramona Cordero Siempre gustosa con la mescha.net En el sacocho, en las habichuelas Y en Olote Jaiba, ay que bueno queda Para que cocine y te ponga en sazón Como está Sofía Pérez Ají gustoso, sonando fuertemente en México Estados Unidos completo y la República Dominicana su país Bueno mi gente, directamente desde Estados Unidos Está con nosotros una amiga mía personal Una amiga cual yo aprecio mucho Una colaboradora, una mujer que siempre ha dicho que sí Y siempre ha estado activa, siempre colaborando Vámonos con ella, ella se llama Sofía Pérez Gustoso Pero lo gustoso es que da la pena Gusto, gusto Gustoso ¿Qué maldito soy tiene Sofía? Gustoso Gusto, gusto Gustoso Gustoso Gusto, gusto Gusto, gusto Gusto, gusto Gusto, gusto